Buenas tardes familia, buenas tardes, hermano como te estas, socio como te estas, venimos de parte de la fundación deportiva Minaya y en nombre de nuestra fundación queremos mostrar a la opinión pública y muy especialmente a los distinguidos miembros de esta familia el documento que avala la compra de lo que el niño necesita para poder integrarse a sus labores, sean escolares, la naturaleza que sea, el suplidor Carime Servi, aquí esta la factura, ese es el documento que avala la compra que la fundación deportiva Minaya hizo a este suplidor para hacer feliz a esta pequeña criatura porque ese es el móvil de la fundación deportiva Minaya, llevar tranquilidad a los hogares dominicanos y tengan ustedes por seguro que este tipo de acciones no solo lo estamos haciendo aquí, sino lo estamos haciendo a través de toda la geografía de la ciudad de Santiago. Tenemos un compromiso con la comunidad, tenemos un compromiso con todos ustedes y en la medida de lo que nos sea posible vamos a seguir desarrollando actividades como esta porque entendemos que el objetivo por el cual nuestra fundación fue creada es precisamente para eso. Somos fundación deportiva, somos fundación educativa, somos fundación cultural, pero a través de nuestro departamento social vamos a seguir haciendo lo que hasta ahora hemos venido haciendo y lo que estamos haciendo en este momento. Gracias a todos ustedes la fundación Minaya trabaja por el bienestar de lo que demás lo necesitan. Se ve elegible ahí, ¿verdad? Le damos gracias a la fundación Minaya por donarnos la placa que el niño tanto necesitaba. Gracias a Dios también que no saben el bien que han hecho con esta familia para hacer ese niño feliz. Gracias. Y que Dios los ayude y que sigan haciendo tantas labores como lo han venido haciendo para el bienestar de nuestra familia. Muchas gracias. Mi nombre es tuyo. Mi nombre es Henry Quintana Torentino y la mi nombre es Henry Quintana Torentino. Mi nombre es Henry Quintana Torentino. Mi nombre es Henry Quintana Torentino. Adiós.